Saludos y bienvenidos, yo soy Marcos y esto es Psicología de Autoayuda, bienvenidos. Nosotros llegamos a donde el último video por ahora, no estoy diciendo que este es el video final, pero por ahora el último video que voy a producir. La razón es que voy a concentrar mi tiempo en creando un programa para teléfono, para autoayuda vía teléfono y necesito el tiempo de hacer eso. Mientras tanto necesitamos apoyo para seguir este trabajo adelante. Aparentemente nosotros estamos recibiendo de 6500 a 8000 hits, visitas, al website de nosotros y por lo tanto nos requieren pagar más para mantener el website pendiente. Ahora lo que usted va a ver son advertisements en el website y también yo escribí un libro cual usted puede comprar en Amazon.com en el Kindle Store porque es un libro electrónico de nuevo para apoyar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de aceptación incondicional de las demás personas. La semana pasada hablamos de aceptación incondicional de uno mismo. Y vamos a aplicar ese mismo concepto en aceptando a otras personas incondicionalmente. Cuando nosotros en este tiempo navideño vamos a visitar la familia y a comer y a beber y a socializar, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta que alguna de las familias de nosotros o amistades pues tienen una conducta que no es agradable hacia uno mismo, ¿verdad? Y por lo tanto uno evita a esas personas durante el año y después lo ve de nuevo en el fin de año para las navidades o las fiestas por el fin de año. Lo que estoy diciendo aquí es que usted no tiene que hacer eso si no desea. Usted no tiene que evitar otras personas por su conducta. Porque lo que usted está haciendo es resistiendo la realidad de la vida, ¿verdad? Porque cuando uno acepta la conducta de otra persona, lo que uno está diciendo es que yo entiendo que esa persona tiene esta conducta, ¿verdad? Yo no digo que está bien esa conducta, pero tampoco digo que esa conducta define esa persona, ese hombre, esa mujer, globalmente. Yo lo que estoy diciendo es que esa persona tiene una conducta cual no es agradable hacia mí. Pero esa persona tiene todo el derecho de manifestar esa conducta tal y como le dé la gana. Porque esa persona es un ser humano. Y tal como yo tengo el derecho de manifestar cualquier conducta que me dé la gana, esa persona también la tiene. No estoy diciendo que no hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias de toda la conducta. Lo que estoy diciendo es que aceptar la conducta de otra persona no es que uno está diciendo que esa conducta está bien, pero uno se está realizando que la conducta sí sucedió y sí va a continuar de suceder porque esa es la personalidad de esa persona. Cuando uno hace eso, uno no se enoja, uno no se pone triste, uno no se pone con culpabilidad. Las emociones que nosotros sentimos normalmente cuando resistimos como otra persona, la conducta de otra persona, pues nosotros no tenemos eso. Ahí nosotros podemos ayudar a esa persona. Hacer unas decisiones mejor, unas decisiones que pueden ayudar la vida de esa persona. Y no requerir que esa persona tenga tal y otra conducta. ¿Entiendes? Lo que estoy diciendo aquí es que cuando uno acepta la conducta de otra persona incondicionalmente, uno está diciendo que yo acepto que esa conducta tú la haces. No estoy diciendo que está bien o mal, pero estoy diciendo que yo acepto que tú la haces. Así yo no me siento enojado. Porque lo otro que yo puedo decirle es que tú no se supone que haga eso. Tú no se supone que le haga daño a otra persona. Cuando yo digo eso, que no se supone, pues yo mismo me enojo cuando esa persona lo hace. Porque como yo no puedo controlar la conducta de nadie, si yo digo que esa persona no se supone que haga eso y la persona lo hace, pues yo me voy a sentir mal o me voy a sentir con ira o me voy a sentir triste o con culpabilidad o celo o lo que sea. Lo reverso es que yo puedo aceptar lo que la persona hace. No digo que está bien, pero la puedo aceptar. Ahí yo no me perturbo, yo no me enojo, no me siento triste. Y cuando yo estoy calmado, yo puedo decirle a la persona, mira, tú tienes esta conducta, esta conducta y esta conducta. Y ninguna de las tres te funciona. Tú debes cambiar tu conducta. Pero no lo tienes que hacer. Tú no tienes que cambiar tu conducta. Tal como yo no necesito cambiar la conducta mía. Yo solamente te estoy sugeriendo que si tú deseas, puedes cambiar esa conducta. Porque esa conducta no te está sirviendo. ¿Entiendes? Espero que esto te sirvió. Que viva feliz, que viva saludable. Y te veo aquí la próxima vez.